El Casa del Arco Bed y Breakfast ofrece alojamiento en Cusco con conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Además, por las mañanas se sirve un desayuno gratuito. Todas las habitaciones del Casa del Arco Bed y Breakfast cuentan con acceso a un baño privado o compartido con artículos de aseo gratuitos. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El Casa del Arco Bed y Breakfast alberga un bar-cafetería. El establecimiento también cuenta con una cocina compartida y una terraza. La plaza principal de Cusco se halla a 7 minutos a pie y Coricancha se encuentra a 400 metros. El aeropuerto Velasco Astete queda a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Acceso de oferta ingresando al Acceso de oferta ingresando a las simulaciones inv rugadas. Na, ahora sí te dará un precio de 들어� Villa